Gracias Raquel, buenas tardes. El hecho de que Colombia haya aceptado que no introdujo una revisión al fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre de 2012, con el que se le otorgó a Nicaragua más de 90 mil kilómetros cuadrados sobre el mar Caribe, ha generado opiniones favorables a este país, sobre todo, porque con ello garantizan, según los expertos que entrevistó CB24, de que Colombia está clara de que ese fallo es aplicable y que tarde o temprano ese país así lo deberá cumplir. Desde el punto de vista de Colombia, someter a revisión significaría legitimar el fallo de la Corte y la posición de ellos ha sido de que no es válido. Sin embargo, a mi juicio me parece que esta ya es una última patada de abogado y que ya Colombia tiene que encaminarse y está encaminándose a la única alternativa que tiene que acatar el fallo. La sentencia no tiene ningún tipo de duda. Yo creo que ya el gobierno de Colombia está flexibilizando su posición. Algunas declaraciones de la canciller así lo demuestran. De tal manera que lo que le corresponde a Colombia es, respetando la sentencia y el alcance de la sentencia, entrar en conversación con Nicaragua y ver la forma en cómo pueden implementar el cumplimiento de la sentencia. No puede haber hechos nuevos por la sencilla razón de que todos los accidentes insulares fueron adjudicados a Colombia. Y por consiguiente, si va a surgir un hecho nuevo, va a ser en relación con los accidentes insulares. Es decir, que eventualmente será Nicaragua la que, habiendo surgido algún hecho nuevo, pueda argumentarlo en un plazo de 10 años ante la Corte Internacional de Justicia. Diversos sectores del país consideran que el hecho de que Colombia no aplique ese fallo se debe a problemas internos en esa nación y sobre todo a que se avecina procesos electorales en los que, por supuesto, tienen mucha incidencia los líderes políticos y por ello mantienen de que continuarán recuerdando la zona del Mar Caribe, como Nicaragua ha dicho, es la zona recuperada por esta nación. Mientras tanto, nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Estudios Centrales de CB24 Noticias.